No, bueno, yo venía trabajando bien con el profe Ernei y estuve los partidos iniciales con el profesor Maturona, pero no me dijeron las cosas, pero seguí trabajando y gracias a mí me dijeron esta oportunidad de nuevo. No, que tenía de nuevo la oportunidad y que la aprovechara. Sí, claro, hay que ganar y salir a correr, como le digo, y bueno, los tres puntos aquí en la casa para terminar el torneo. Sí, claro, con una victoria y dando los tres puntos al pueblo que es lo que está pidiendo. Sí, claro, ellos también vienen a buscar los tres puntos y nosotros igual y a ganar acá no hay de otra.